Bien, y luego de conocerse este requerimiento fiscal, muchos diputados han reaccionado al respecto. Uno de ellos es Sergio Castellanos, quien se encuentra en este momento con César Uxeda, a esa hora de la noche para darnos más detalles. Con usted adelante. Buenas noches. Bien, muchas gracias, compañeros en el estudio principal. Tal como ustedes lo mencionan, en este momento que nos acompaña el diputado Sergio Castellanos, ya con este requerimiento fiscal que ha iniciado la Uferco en contra de excongresistas y congresistas. Muy buenas noches, diputado. Buenos saludos, César. Bueno, aquí hay tres elecciones que aprendemos. Número uno, la decisión del Congreso del Pueblo de darle independencia a la Uferco fue una decisión acertada. Ahora la Uferco ya no tiene las ataduras, que la ligaban al fiscal general y que no le permitía actuar con independencia para investigar y perseguir los actos de corrupción y las redes de corrupción que se montaron desde el Estado. Ahí tienen los primeros resultados. Y van a venir muchos más casos de requerimiento fiscal. Segundo lugar, el hecho, ¿verdad? Esto nos da un mensaje a todos nosotros. Perro que come huevos nunca deja la maña y el que es corrupto va a ser corrupto siempre. Y ahí tiene usted casos de algunos de estos exdiputados que han sido señalados que en épocas anteriores también estuvieron involucrados en actos de corrupción. Algunos estuvieron presos. El caso más emblemático es el de Obaldo Ramosotto, que en la universidad se le señaló de muchos actos de corrupción, que cuando estuvo presidente de la Corte Suprema de Justicia fue desfenestrado señalándole actos de corrupción. Esto nos indica a nosotros que el corrupto es como un asesino en serie. Si usted lo deja libre, más temprano que tarde va a seguir cometiendo fechorías. Y tercer lugar, este es un mensaje que se le manda a todos los corruptos, que su tiempo de impunidad terminó y que ahora van por ustedes y van a pagar cada uno de los actos cometidos contra el pueblo hondureño, cada uno de sus actos de corrupción. Y se pueden esconder, algunos se pueden nacionalizar en otro país de Centroamérica, pero más temprano que tarde van a caer en manos de la justicia. Porque el que la hace, la paga y el crimen no paga. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al diputado Sergio Castellanos. O es la Uferco o es la Sisi, pero tendrán que pagar sus fechorías. Así lo ha mencionado el diputado. Continúo con ustedes, compañeros. Muy buenas noches. Gracias.